Porque no hay instrumento de aire, si no, os quitaba eso, eh. Un instrumento de aire no se puede comer limón. Me van a traer el limón, el padre nuestro, que ya lo hemos hecho, una jota preciosa, 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 porque sí, andariega. Y para terminar, si es que siguen en el orden, el fandango oleantino, entre Portugal y Extremadura. ¿Estáis preparados? ¡Gracias! 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 Gracias.